La principal preocupación de todo cirujano que respete su trabajo y que además de su principal preocupación sea el bienestar y de la salud del paciente, el bienestar del paciente como tal, debe tratar de llevar a la cirugía al paciente en óptimas condiciones. Una de esas cosas que permite que sea en óptimas condiciones es precisamente qué se está tomando antes de la cirugía, qué se está haciendo antes de la cirugía. Y hay cosas que se subestiman porque son de nuestro quehacer diario, las llamadas cosas naturales, pero es que las cosas naturales tienen influencia sobre el cuerpo también. Cumplen, hacen determinadas, como mismo hacen otros medicamentos, hacen determinadas funciones en nuestro organismo. Entonces hay múltiples medicinas naturales y tradicionales, de las cuales hay una lista bastante extensa, como el té, diferentes tipos de té, el ginkgo biloba, el ginger. Son el ajo, es interminable, son unas cuantas, son unos cuantos medicamentos que nuestra población normalmente los toma por diferentes razones, para estar más saludables. Pero que en la cirugía aumentan el sangramiento durante y después de la operación, lo cual es catastrófico porque puede dar al traste con el resultado de la cirugía. Y entonces lo recomendable es que todos estos tipos de medicamentos naturales y los no naturales, que son sintéticos pero que influyen en la coagulación, como son la aspirina, el plavex, la vitamina E, las multivitamínicas que contienen vitamina E y otros medicamentos, se deben suspender alrededor como mínimo dos semanas antes de la operación. Esto garantiza de que ya donde ellas actúan en el cuerpo se haya ido el efecto del medicamento y entonces no existe este riesgo de sangramiento y el resultado de la cirugía puede ser mucho mejor. Hay otras cosas que influyen también en el éxito, tanto de, por ejemplo, la anestesia, durante la operación, como son las bebidas alcohólicas, deben tratar de evitarse en los días previos a la operación porque no es igual la inducción de la anestesia en los días previos a la operación cuando hay gran ingesta de bebidas alcohólicas. Vale la pena darse un mes más en el caso, dos meses o tres meses en el caso del cigarro, 15 o 21 días en el caso de estos medicamentos y cosas que hemos mencionado, pero garantizar un buen resultado. Y es preferible seguir estas instrucciones y que todo salga bien, integridad física y bienestar del paciente, que es nuestra principal preocupación y además de también tranquilidad de espíritu y buen resultado. para el cirujano que al final es lo que lleva a una buena reputación y a que los casos tengan el mejor resultado posible.